... Una semana más hemos pasado página en el calendario... ...y nos enfrentamos a un nuevo mes, en este caso noviembre... ...aunque todavía mirando al cielo... ...no parece que hayamos dejado ese, como le llaman, veratoño... ...que estamos teniendo en este año... ...sí, sí, ya sé que dicen que van a cambiar las temperaturas... ...pero de momento está siendo tan suave... ...que lo estamos llevando bastante bien... ...y si además tuvo la suerte de que el sábado no trabajaba... ...y por tanto ha podido coger este mini puente... ...pues enhorabuena que lo haya disfrutado... ...en unas fechas en las que más que nunca... ...el recuerdo a las personas que ya no están con nosotros... ...han sido protagonistas... ...por supuesto también vamos a hablar de esa jornada... ...del Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos... ...en la que Granada, como prácticamente todos los lugares... ...se viven momentos muy especiales... ...Alejanda González, buenas noches, bienvenida... ...buenas noches, encarna... ...en tu familia hay tradición también de subir al cementerio, de visitar... ...ya menos, o sea lo que es mi familia cercana... ...mis padres han viajado a Madrid para estar con mis sobrinos... ...ya menos, antiguamente sí lo recordaba yo mucho más... ...pero es cierto que yo tuve que subir al cementerio el viernes... ...por un familiar de una conocida... ...y eso estaba... ...la calle cortada, no se podía pasar, era imposible. Una tradición, yo la verdad es que no la he vivido nunca... ...porque en mi casa, bueno, al no tener mis abuelos... ...que siempre normalmente son los que se... ...es que eso, o hay familias que lo viven con mucha tradición... ...o gente que no está acostumbrada a hacerlo. Sí, sí, no era más, bueno, como la familia estaba muy repartida... ...la verdad es que no nos daba tiempo de ir a todos los sitios... ...pero bueno, ahí luego ya llegó esta costumbre de la incineración... ...entonces te resulta más difícil tener lugar... ...pero saben ustedes lo mejor que hay... ...recordarlos durante todo el año. Efectivamente. Muy bonito ir ese día y dedicarle unos momentos... ...pero todo el año es buen momento para recordar a la gente... ...que queremos y que seguimos queriendo... ...y hablando de recordar, nosotros sí queremos... ...en este caso, no lo recuerdan... ...nosotros sí lo sabemos, pero ustedes van a saber... ...los primeros ahora en conocer... ...en qué vamos a basar hoy nuestro programa... ...a ver si les gusta la propuesta... ...que les contamos en el sumario. Aquí mismo. Ah, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una pregunta que tenía para Alejandra, cuando se anuncia un acto, cuando se va a dar a conocer una propuesta de cualquier acontecimiento, pues a veces se hacen dos series de prensa, se hace un comunicado y yo no sé hasta qué punto es bueno o no es bueno o recomendable anunciar con anticipación quiénes van a ir al acto, siempre y cuando no sea evidentemente las personas que presiden o que están directamente relacionadas con el mismo. Bueno, eso es una cosa que hace mucha gente últimamente, pasa en las invitaciones, pasa lo mismo, te ponemos la persona con la que va a presidir, es decir, tú tienes que decir el acto está previsto que asistan, eso principalmente, tú no puedes confirmar la asistencia y más un dossier de prensa o una convocatoria que la manda días previos. El tema de incluir los nombres yo no lo veo lo más acertado, puede incluir a los principales, como bien has dicho, a los miembros que van a presidir o si es una entrega de premios a los premiados, pero nunca puedes entrar en el resto de invitados porque además las dos sabemos perfectamente cómo hay veces que la gente, por más que, o sea, tú lo puedes invitar, pero una cosa es que lo invite y otra cosa es que confirme y luego que asistan, que hay gente que confirma y luego no asiste al acto. Yo creo que es mejor no entrar en ese detalle de dar los nombres, creo que es mejor especificar que muchas veces la gente, es decir, cuando manda una convocatoria lo ideal es para que los medios vayan, realmente a los medios le interesan si va alguien principal, pero no incluir una lista con todos los invitados. De cualquier forma yo opino y la verdad es que lo veo así como periodista que lo importante es el acto en sí, el pretender o el querer que porque vaya personas más, un mayor número de personas, insisto, hombre, si va a venir una primera figura, va a venir alguien que no es habitual, pero que lo que tiene que primar es el acto en sí, lo que debe atraer. Sí, y además creo que es una cosa que la gente debe tener en cuenta, es decir, cuando uno organiza un evento, lo organiza porque tiene un motivo, tiene lo que nosotros denominamos la filosofía del acto, se hace por y para conseguir un objetivo. El caso de que vaya gente o no vaya gente es principal, ¿de acuerdo?, pero no es algo que tú te tienes que basar en tu acto por los invitados a los que asistan, ¿no? Cuando tú tienes tu acto, hombre, primera figura, viene alguien de casa real, viene alguien importante, ahí ya sí que te cambian la hora, te cambian el día. O David Bisbal, ¿no? O te lo cambian todo, pero detalles que no hay que tener tanta consideración. Anda, que sé que estás ahí metida en un acto donde si tuvieras que poner a todas las personas que van a asistir no tenías papel suficiente, ¿no? Sí, es imposible, imposible. ¿Cuántas calculas más o menos? Yo calculo que unas 500, 600 personas. Madre mía. Bueno, hablaremos del acto la próxima semana, ¿no? Y nos veremos primero el jueves. Es como Dios manda. Bueno, pues vamos a empezar hablando de esos actos que anunciábamos en el sumario y nos vamos a ir con algo que nos gusta mucho, que es un desfile de moda y además de moda de la tierra. Un desfile que tiene ese sabor a las formas tradicionales de los salones. En esta ocasión, en uno de los palacetes más bellos que tenemos en Granada, en Quinta Alegre, cedido por el Ayuntamiento de Granada, que ha querido así colaborar con un evento en el que además era la madrina, María Frances, la concejala, y que, bueno, pues tiene ese sabor, yo no sé si la palabra adecuada es vintage, que es lo que más se utiliza a todo el mundo, ¿no? Sí, es verdad que está muy de moda ese término. Bueno, creo que el enclave es un sitio maravilloso como es el Palacio de Quinta Alegre. La idea la veo muy original, el que los modelos desfilen bajando la escalera, porque es verdad que muchas veces la gente organiza los desfiles y aquí sí que tienes que mirarlo para los invitados, no lo que acabamos de hablar anteriormente. Aquí sí tienes que ver que todo el mundo tiene que ver por dónde pasan y por dónde están y, por supuesto, ver los modelos que llevan, que es lo principal. Estamos viendo la colección Franella Grey de la firma granadina La Colonial, de la mano de su diseñador Ricardo Ita, que es, bueno, pues un impulso a lo que es la moda de Granada, las nuevas tendencias que tenemos, muy atrevidas por lo que vemos. Sí, sí. Está bien eso que los hombres espabilen un poco y no vayan tan cuadriculados, pero no sé yo si todos tienen esa valentía. No, ya se están volviendo muy valientes, ya los hombres se preocupan mucho por su imagen, van solos a comprar, que es un detalle que si antiguamente iba a una tienda, siempre iba un hombre acompañado de una mujer. Y además, es muy fácil encontrarlos solos, incluso algunos que no quieren que nadie le acompañe, pero sí es cierto que también vemos modelos muy atrevidos que, no sé, creo que son también para muy valientes. Yo tengo conocidos que utilizan y que les gusta y que les sacan muy buen partido a vestimentas como las que hemos visto. Ahora ya vamos un poco a lo más tradicional, pero con ese toque de color. Qué bonito es el color en los caballeros. Sí, además, muchas veces no lo utilizan, van siempre muy oscuros, van en el momento que le mete una corbata, como aparece en esta imagen, una pajarita, que es un tema que está muy de moda, que la gente pregunta mucho, ¿cuándo me puedo poner la pajarita?, ¿cuándo no me la puedo poner? Y es verdad que no hay nada que esté estipulado. Hace poco un amigo mío me escribió que tiraba una boda en Sevilla, que era el mediodía, que había visto una pajarita de lunares que le gustaba mucho, que creía que encajaba mucho con la boda, con su pañuelo o compañero. Pero es cierto que yo, es decir, una cosa tan nueva y tan última, que es decir, la pajarita nosotros la relacionamos siempre con el smoking o con el frac, la pajarita blanca, pero hoy en día con una modalidad que creo que ya se puede utilizar para cualquier hora del día. Lo importante es que cada cual vaya a su gusto y romper los esquemas, es decir, igual que hubo durante una época en la que, bueno, todavía nos acordamos del escándalo que se montó cuando la ministra de Defensa en ese momento apareció con un smoking de pantalón en un acto castrense, que es verdad que no era el adecuado y estuvimos hablando de eso, pero realmente no porque fueran pantalones ni porque fuera un traje masculino. Yo lo que te quiero decir es que menos mal que color y falta de hombría han desaparecido de nuestro vocabulario. Y creo que a buen entenderlo con pocas palabras basta, ¿no? Aquí cada uno se puede poner como nosotros nos podemos poner muy de negro y no somos muy serios ni estamos de luto, ¿no?, que es la tradición. Bueno, pues nos vamos ahora con otro encuentro en esta ocasión, también muy bonito, muy bonito. La Diputación de Granada ha puesto en marcha los premios de igualdad, unos premios que lo que pretenden es reconocer ese esfuerzo, ese trabajo que se realiza y que ha compartido prácticamente con toda la provincia de Granada. Yo tengo que reconocer algo, a veces tenemos la sensación, no sé si tú lo compartes, de que, bueno, de que se ha hecho mucho, de que es algo ya que nos entra en la mollera a todos, de que lo tenemos claro, pero cuando escuchas datos, hemos visto en el sumario la imagen de dos guardias civiles responsables de la comandancia de la Azubia y dieron un dato de que ahora mismo en su zona de actuación, si estamos hablando de una parte, tienen a 57 mujeres protegidas, se te hiela la sangre, pues son 57 personas rodeadas a su vez de familia, rodeadas a su vez de amigos, es decir, estamos hablando de una parte muy importante de la población que está sometida. Hablamos de esa parte de la igualdad que es la más trágica de todas, la que no entienden algunas personas, algunas cabezas huecas, que se creen todavía lo de la maté porque era mía, ¿no? Sí, efectivamente, y por desgracia, como bien dice Encarna, es una cosa que como sale tanto a los medios de comunicación, llega un momento en el que la gente se acostumbra y creo que es un error muy grave, una cosa que es tan seria y es tan complicada y además lo que dice es que lo que sale a los medios de comunicación, por desgracia, es cuando ya las matan, que es lo que yo siempre digo, mátate tú primero y luego las dejas ya. El orden de los factores aquí sí que altera el producto, ¿no? Pero no sabemos la cantidad de mujeres que hay en esa situación. Primero, perdonen que sea tan bruta, primero si quieres suicidarte, vale, pero deja tranquilo al resto, ¿no? Bueno, pues nos fuimos hasta, no podía ser de otra forma, al Teatro Caja Granada para compartir esos premios de igualdad de la Diputación de Granada, una iniciativa que nos parece maravillosa, que tuve la suerte de vivir en primera persona porque tuve el honor de presentar ese acto y, bueno, se le dio a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Motril, a ese equipo de violencia de género que yo citaba antes del puesto de la Guardia Civil de la Zubia, estaba representado por José Antonio García y María Ángel Ruiz, antes aquí tenemos a la alcaldesa de Motril recogiendo ese premio de la Concejalía de Igualdad que lleva tanto año, la foto de familia en la que está también la Asociación de Mujeres por la Igualdad de Órgiva, a los Centros de Profesorados de la Provincia de Granada que recogía el Director General de la Junta, Pedro Benzal, y al Centro de la Mujer de la Mancomunidad del Río Monachil. Por cierto, déjame que te cuente que la representante de la Asociación de Mujeres, ahí la tienes, Sandra Moreno subió con su bebé. Hombre, es que una mejor representación no podía hacer. Y es genial porque cuando ella empezó a hablar, pues protestaba un poquillo y yo creo que es lo que quería era salir también, hablar también por el micrófono, que es lo que le gustaba. No, eso está bien, es decir, cuando a ti te reconocen por alguna labor que tú haces, que es una mejor forma que subir representándola en ese momento. Y que además cuando hablamos de igualdad hay una cosa que es cierta y es que cuando se tienen hijos, se tienen hijos pequeños y si además has tomado la decisión, que a mí personalmente te parece preciosa de amamantarlo, con lo cual tienes unos horarios muy hechos, o te los llevas incorporados o no puedes acudir al acto. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Es verdad que yo me ofrecía quedarme con el niño mientras ella intervenía, pero no coló mucho en el tema. Por cierto, hay actos en los que mucha gente puede preguntar si pueden ir los niños. ¿Dónde se marca la diferencia entre niños sí y niños no? ¿La organización, la edad, la situación, el momento? Hablamos evidentemente de actos donde no haya un impedimento legal, una discoteca, una inauguración de un sitio donde no pueden entrar. Claro, eso es por motivos legales, pero como bien dices, es gente que pregunta si pueden ir con niños. Esa es la primera apreciación importante a tener en cuenta, preguntar, no aparecer directamente con ellos. Hay actos en los que, por supuesto, están volcados, es decir, actividades deportivas, que son actos que se organizan de día o en determinados sitios, por supuesto que se pueden asistir con niños. Problemas que hay muchas veces cuando la gente no confirma. Eso pasa mucho, un ejemplo, en los palcos deportivos, los palcos oficiales deportivos. Claro, se dan las entradas, pero no se confirma quién asiste, ni se ponen los nombres. Yo siempre recomiendo a los alumnos que digan, va a asistir, sí, dos personas, quién va a asistir con sus nombres. ¿Por qué? Porque luego nos juntamos que hay autoridades con los sobrinos de, los hijos de no sé quién, con los patrocinadores y hay una mezcla un poco extraña dentro de un palco. Se podría hacer un ejemplo el que hay que tener cuidado a la hora de preguntar si vamos con niños o no. No, y que además hay que tener en cuenta que los niños, salvo que sean muy bebés, si son bebés y van con carrito, hay que buscarle una ubicación. Y si ya tienen una cierta edad, tienen que tener su sitio. Claro. Porque en un acto que a lo mejor dura hora y media, dos horas, tener a una cría de ocho años, por ejemplo, encima, es un poco... No, eso va a haber agotado, es decir, en el momento que... Esto es como cuando se van de viaje a algún sitio, ellos necesitan ocupar su asiento. Pues en este caso, igual, si tienen que ir a un evento, tienen que avisar para que se les ponga una silla. Y además ya saben que a partir de cierta edad incluso pagan, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues casi, casi como si fuera un niño, era como estaba, como disfrutaba y como se lo pasó a alguien a quien saben que le tenemos muchísimo cariño y nos tememos que ni somos los únicos, ni además podemos presumir de ser los que más, porque Luis Oruezaba, el responsable del restaurante Chiquito, recibía un homenaje más. Y digo un homenaje más porque últimamente se le están sucediendo. Y los que le quedan, le quedan sobre todo ese gran momento en el que se ha nombrado hijo adoptivo de Granada, cosa que mucha gente estábamos pidiendo. ¿Qué pasó en esta ocasión? Que una asociación que se llama Cocineros Granadinos 4.0 decidió nombrarle socio de honor. Y allí fueron todos. No, yo he visto esta iniciativa, además, para que se vea y se aprecie que son Cocineros 4.0 a través de las redes sociales. Es decir, yo no he visto esto en medio de comunicación. No lo he leído en ningún sitio. Simplemente a través de los medios, a través de Facebook, he estado viendo como poco a poco han ido saliendo, poniendo sus nombres, las citas que tienen cuando van a un sitio, cuando van a otro y, por supuesto, este nombramiento que también me enteré a través de este medio. Pues ahí tienen a los jóvenes representantes de algunos de los restaurantes más importantes de nuestra ciudad. Estaban Nicolás, Dani, David, Paco, Chechu, Gregorio. Y ahí vemos a uno de los fundadores, Jesús Bracero, el responsable de esa magnífica cocina del hotel Alhambra Palace. Y fue lo encargado por hacer unas palabras muy bonitas las que pronunció para elogiarla a la voz de Luis Oruezábal. Es que Luis tiene un nombre muy grande en esta ciudad, en el mundo de los cocineros. O sea, que no es que sea merecido, es muchísimo más. Es que, bueno, ahí vemos a Juan Luis Álvarez con su hijo, nuestra compañera Belén Rico, que también estuvo ahí charlando. Ahí vemos a Jesús. Antes hemos visto, por cierto, a sus padres, a Paco y a Ana, se me olvidaba el nombre. Y, hombre, como toda reunión de cocineros, ¿cómo iba a terminar? Si no, compartiendo. Eso es evidente. Es decir, una reunión de cocineros no puede acabar de otra forma que disfrutando de una copa de vino y compartiendo ese momento tan entrañable. Hemos visto también ahí a otro querido compañero de los medios de comunicación, aunque ya está más en el retiro que en otra cosa, pero sigue haciendo su cosilla, Antonio Barragán. Y, bueno, ya ves que las fuentes, antes que hablábamos de las maravillosas comidas que se hacen aquí en TG7, pues ahí también... Ahí no es menos, ¿eh? Y, además, hay que tener valor de darle y de comer a esos grandes cocineros que tiene Granada. Es jugadores del Granada Club de Fútbol y también, como no, nuestro querido Torres, Rafa, Rafa Torres. Que encarna imposible, que te acuerdes de todos los nombres. No, es que al hablar de Chiquito y al hablar de Luis, indudablemente salió el nombre de Antonio Torres, nuestro queridísimo cocinero, y se me ha venido a la cabeza. Que hemos visto su hermano Rafa, que sigue la tradición. ¿Qué se contaba por ahí? Pues vamos a conocerlo en la voz y en la cara de algunos de los protagonistas. Esto nos contaron. La ayuda de Luis siempre es una ayuda de primera mano. Entonces, cuando nosotros recibimos una ayuda de categoría, siempre apoyando al grupo en cualquier momento, en cualquier situación, no cabe lugar a duda a nombrar los socio-honoríficos de esta asociación sin ánimo de lucro de Cocineros Granadinos 4.0. Esto es como diría, Estefano, en el Madrid. Bueno, pues Luis Orguazáver para nosotros va a ser nuestro gran referente y nuestra gran ayuda para seguir impulsando esta asociación de Cocina mucho más, si cabe. A veces, pues entre compañeros del mismo sector, pues puede haber alguna suspicacia. Sin embargo, hoy se ve que todo un sector gastronómico, una asociación potente a nivel gastronómico de nuestra ciudad y de nuestra provincia, reconoce la labor de una persona que lleva desde siempre con granada en la boca. Luego, lógicamente, pues sus platos, sus tapitas, su restaurante, pero lo primero que le oyes a Luis del Chiquito es granada. Y eso se reconoce hoy, no solo por parte de sus compañeros de profesión, sino también por todos los que en nuestra responsabilidad tenemos la oportunidad de pasar con él un rato. Es una persona con una generosidad extraordinaria y desde luego muy merecido lo de hoy, sin duda. Ya has visto que en el momento de agradecer, pues es un momento muy difícil para mí y bueno, lo paso mal, pero bueno, ya ha pasado, ya estoy más tranquilo, más relajado y ahora disfrutar un poquito, ¿no?, con todos los compañeros y amigos que han venido. Bueno, son formas de ser, yo creo que eso viene con los genes, la forma de ser de uno y bueno, y querer ayudar e intentar estar siempre con los amigos y todo lo que necesiten, si uno puede, poder dárselo, ¿no? Puede haber muchos granadinos que dan todo por esta ciudad, pero don Luis, que no es granadino, pero lo es, por el tiempo que lleva viviendo y por lo que quiera esta ciudad, es un ejemplo que podríamos poner todos los días. Es un hombre que cuando hay cualquier acontecimiento, el primero que se le pida o no se le pida está al frente de ese acontecimiento tratando de subir el nombre de Granada, es Luis. Y lógicamente, pues este hombre, que todo el mundo lo conocemos más por chiquito que por Luis, por su restaurante, pues hoy recibe un homenaje de sus compañeros, que eso vale muchísimo. Y el Ayuntamiento de Granada, a petición también de una serie de personas que nos habían mandado unos escritos pidiendo que algo había que hacerle a este hombre, pues hace poco en la Comisión de Honor y Distinciones se le concedió el título de hijo adoptivo que se ratifica por el Pleno el viernes que viene y se le entregará cuando se hacen estas entregas, que es el primero de febrero. Ya se ha aprobado en el Pleno, fue el pasado viernes, evidentemente, así que ya nada más que falta que llegue esa jornada espléndida. Y me ha contado una anécdota de Luis, pero que no nos da tiempo, pero sí decirle una cosa, aparte de esa capacidad de trabajo, de entrega, es que tiene una memoria prodigiosa. O sea, tú le pides algo para dentro de tres meses... Y se acuerda. Y se acuerda, se acuerda y además lo cumple. Alejandra, qué rápido se nos ha pasado hoy. De verdad, ¿verdad? Ha sido rapidísimo. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la próxima semana. Que por cierto, tenemos un mes gastronómico... Completo, ¿no? Que ya te contaré, ya te contaré, después queremos guardar la línea. Y nos vamos con el tema con el que empezamos. Ha sido un fin de semana mucho más emotivo que otro, porque, insisto, aunque durante todo el año tenemos a quienes queremos en nuestra mente y en nuestro corazón, pues hay un día, dos días especiales, en los que les rendimos un homenaje mucho más cercano, el de aquellas personas que suben a visitar las tumbas de sus seres queridos y a rendirles ese homenaje. Y qué mejor forma de recordarles que con música. Un año más y a través de MUCESA esa iniciativa de hacer un concierto en el propio recinto del cementerio. Y con esa emotividad queremos desearles que pasen una feliz semana, que lo disfruten y que, por favor, no nos fallen el próximo lunes, que aquí estaremos tanto Alejandra y yo como el resto del equipo de esta casa de TG7. Muchas gracias y feliz semana. TG7. 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 TG7.